Voy tratando de buscarte, voy tratando de encontrarte Y me encuentro arrepentido, no puedo más Te busqué por todas partes, te encontré con otro amante Te lloré como un chiquillo, no te vuelvo a amar Grupo Sinai Voy tratando de buscarte, voy tratando de encontrarte Y me encuentro arrepentido, no puedo más Te busqué por todas partes, te encontré con otro amante Te lloré como un chiquillo, no te vuelvo a amar Ahora lo mejor es olvidarte Pero como saco tu recuerdo de mí Dime vida mía como te olvidaré Olvídame Hasta donde vayas hasta allá yo me iré Por favor, olvídame Pero no me olvidas que yo no te olvidaré Pues muy dentro de mí te llevaré Dime vida mía como te olvidaré Olvídame Hasta donde vayas hasta allá yo me iré Por favor, olvídame Pero no me olvidas que yo no te olvidaré Pues muy dentro de mí te llevaré Música Voy tratando de buscarte Voy tratando de buscarte, voy tratando de encontrarte Y me encuentro arrepentido, no puedo más Te busqué por todas partes, te encontré con otro amante Te lloré como un chiquillo, no te vuelvo a amar Ahora lo mejor es olvidarte Pero como saco tu recuerdo de mí Dime vida mía como te olvidaré Olvídame Hasta donde vayas hasta allá yo me iré Por favor, olvídame Pero no me olvidas que yo no te olvidaré Pues muy dentro de mí te llevaré Dime vida mía como te olvidaré Olvídame Hasta donde vayas hasta allá yo me iré Pero no me olvidas que yo no te olvidaré Pues muy dentro de mí te llevaré Música 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 Música